Música Que nunca te amado Y te amará Olvídalo Olvídalo Si Que no te resuelva Que te hace mal Y te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás , te arrepentirás Te arrepentirás Luz Y te arrepentirás Y te arrepentirás No podamos Webper Y te arrepentirás Por cair De Sk rigiарищ Ved Is Est Se ha doblado desde el pronto llorar El sol no te ha dado al aire más Es un invencio, un traidor, déjalo ya Nunca te he amado y te amaré Olvídalo, olvídalo Si te lo tienes cuenta que atrás de más Te arrepentirás, te arrepentirás Si te he nunca temado y te amaré Olvídalo, olvídalo Si te lo tienes cuenta que atrás de más Te arrepentirás, te arrepentirás Si te arrepentirás, te arrepentirás Olvídalo, te arrepentirás